Hagamos de cuenta que no perdimos nada. Entonces, ¿en qué estábamos? Claro, el programa en espacio de usuarios se cae y se recupera. ¿Cómo se recupera? Pues pidiéndole al sistema operativo que haga lo que este no puede. Bien, la cantidad de cosas que pasan a través de una llamada del sistema es bestial. Y ahorita les voy a presentar un par de ejemplos. Ahora, cada sistema operativo presenta un diferente juego de llamadas al sistema. Esto es lo que le llamamos compatibilidad con un sistema operativo. Vamos, yo tengo un sistema operativo Linux en PC y el mismo sistema operativo Linux en ARM. El binario no es compatible. El hardware no es compatible uno con otro. Sin embargo, si yo recompilo un programa para Linux en PC y lo corro, digamos, recompilado en ARM, va a funcionar. Porque la interfaz al programador, el API del sistema operativo, el conjunto de llamadas al sistema, es el mismo. Y esto también es lo que explica por qué dentro de la misma computadora, que puedo correr Windows y puedo correr Linux, los programas de uno no funcionan directamente para el otro. Este, como no sea a través de trucos sucios y asquerosos y necesarios, ¿no? Este, hoy en día, como los capas de emulación que luego podemos platicar al respecto. Y a eso es a lo que me refería con compatibilidad binaria y por APIs de los diferentes sistemas. Entonces, a ver, presentándolo de vuelta y de nuevo, este es uno de los puntos más importantes que espero que todos ustedes vayan comprendiendo. Si yo tengo un proceso, ejecuto mi proceso, este lanza una llamada al sistema. En el momento en que yo llamo al sistema, deja de ejecutarse mi proceso. O sea, mi proceso sigue en memoria, sigue siendo la franja verde, pero el CPU ya no va a estar ejecutando el código que yo escribí. Va a saltar aquí al modo rojo y este es código del sistema operativo, que viene con el sistema operativo. Se ejecuta la llamada al sistema y una vez que se termina de ejecutar, volvemos al modo normal. Entre paréntesis, Daniel, terminando este tema de interrupciones, excepciones y llamadas, me asomo a verlo de la práctica de Git. Api es la interfaz, Application Programmer Interface, la aplicación para el programador de interfaces, para el programador de aplicaciones. O sea, siempre que yo tengo un programa, una biblioteca que le ofrece un servicio a otro, puede haber APIs entre programas, digamos, en verde, entre programas de espacio de usuario con otros. Es muy común que vean, por ejemplo, cuando programan algo usando servicios en línea, pues bueno, ¿qué funciones tiene ese API? Ahora, el sistema operativo, pues el conjunto de funciones que me va a ofrecer, ese es su API. O sea, cómo llamo a determinada función y qué espero que me regrese, es lo que determina la compatibilidad a nivel código fuente. ¿Queda un poquito más claro? Bien, perfecto, bueno. ¿Qué llamadas al sistema hay? Se las voy a, un poquito las categorías, ¿no? En Linux hoy en día hay más de 300 y en Windows creo que son bastantes más. Control de procesos. Siempre que yo quiero crear o finalizar un proceso, pues hago una llamada al sistema. Una llamada al sistema, por ejemplo, siempre que ustedes llaman exit, pues ustedes piensan. Una computadora puede ir avanzando, avanzando, avanzando para siempre. Exit, finalizar el proceso actual, significa pedirle al sistema operativo, por favor, que no sea mala onda y me mate. Obtener atributos del proceso, o sea, cuál es el de, cuál es mi número de proceso, eso es bastante útil, por ejemplo. Esperar cierto tiempo, cuando yo hago un slip, quiero que mi proceso se duerma un segundo. Pues eso no es algo que puede hacer la máquina Fonium, necesito que un bicho externo ponga una alarma en el temporizador y después de un segundo me despierte. Maloc y free, o caloc y free, asignar y liberar memoria es control de procesos, es cambiar la información que hay acerca de un proceso para el sistema operativo. Todo lo que tiene que ver con archivos, los archivos son una de las más grandes abstracciones que existe y todo mundo los entiende, pero los archivos no existen en ningún lado. Son estructura sobre estructura sobre estructura, más exclusiva del sistema operativo. Cuando yo hablo de un archivo, escribo en él, leo de él, lo ejecuto, lo creo, lo borro, todo eso son llamadas al sistema. ¿Manipulación de dispositivos? ¿De la información? Preguntarle al sistema, ¿qué hora es? O preguntarle, bueno, oye, ¿podrías preguntarle a otro proceso? ¿Podrías establecer un canal de comunicación entre procesos? Pues todo eso es llamadas al sistema. ¿Qué más? Comunicaciones. Quiero, bueno, les había ya hablado de comunicación entre procesos, solicitarla o establecerla. ¿Protección? ¿Puedo? Ta, 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 ta. ¿Sí? Todo eso, pues son llamadas al sistema. De vuelta, son del orden de 300 en un sistema Linux actual. Ahora, esto a mí me gusta porque nos enseña mucho cómo funciona nuestra computadora, cómo funcionan nuestros programas. Programas, déjenme aquí más que seguir la presentación, mejor se los ejemplifico, ¿ok? Yo puedo solicitar información respecto cómo está operando determinado proceso, incluso, pues, si no sé nada respecto a ese proceso. Entonces, por ejemplo, pues, vamos a tomar un proceso muy sencillo. True. ¿Qué hace True? Bueno, pues, le voy a pedir la página manual, ¿no? La página de manual de True, dice, no hagas nada y ten éxito. Crean o no, esto resulta ser bastante útil. Y, bueno, claro, True tiene un hermano malvado. Fals. No hagas nada y falla. Esto se usa, por ejemplo, cuando estoy escribiendo un script. Cuando quiero que, por ejemplo, una acción se ejecute por siempre. Aquí, para siempre, o sea, mientras True manda un puntito y duerme un segundo. Digo, cosas como esto son, acuérdense que el shell en Unix, los comandos en Unix, son como pequeños legos con los que voy a construir. Y True es uno de los legos más sencillos que hay. Y, bueno, y es útil. Entonces, vamos a ver qué hace True. Bueno, si es tan sencillo como dice, pues, seguro, si yo le pido la depuración por trazas, pues, voy a entender exactamente lo que está ocurriendo, ¿verdad? Digo, sí sé que no presenté todo lo que decía la lámina, voy a volver a ella. Pero de lo que se trata es que depuración por trazas me permite ver desde afuera, pedirle al sistema operativo que me cuente, pues, todo lo que va haciendo un proceso. El sistema operativo no conoce lo que pasa dentro de la llamada. La vez que hay una llamada al sistema, esto me lo va a reportar. Entonces, de vuelta, True. Bien. Y si le digo, es True. Esto es lo que hace mi programa. ¿Qué tantas cosas son? Ese Trace es la depuración por trazas. Es lo que me va a reportar cada una de las llamadas al sistema que hace determinado proceso. Y en este caso, pues, para ejecutar nada... Solo fueron 25 líneas. Este, 25 líneas, quitando estas últimas dos, son 23 llamadas al sistema. O sea, 23 veces mi proceso tuvo que pedirle ayuda al sistema operativo. ¿Qué es lo que esto hace? Bueno, desde aquí. ¿Qué significa execv? Bueno, aquí varias se las voy a ir soltando porque dice, encuentra este archivo, Bintroup. ¿Qué es lo que esto hace? Los DLLs, pues, serían los puntos de SEO, los objetos compartidos. Se cayó hace... Está bien. A ver, ¿alguien más me ve? ¿Ya me veo? Ok. ¿Qué es lo último que vieron antes de que se cortara? Estrés. Ok. Iba a empezar a explicar las llamadas. Bueno, a ver. Hay algo que no había mencionado y sí voy a mencionar ahora. Sí, perdón. La barba borrosa vive ahí. ¿Qué le hacemos? Entonces, eh, y de acá, está bien. Ok. Eh, bueno. El Shell, el programa que estoy usando aquí, el Bash, es un entorno de programación relativamente sencillo. Pero la lógica, cada vez que voy a correr un comando, a ejecutar un comando, lo que hace es llamar, primero que nada, a Fork. Fork hace que un proceso se divida en dos procesos y el proceso padre va a esperar a que el proceso hijo termine. Pronto les voy a mostrar un poco más cómo es este proceso. El proceso padre simplemente se queda dormido esperando a que el hijo termine. Y aquí es donde se inserta el S3. Entonces, el S3 empieza con un ExecVE de Dintrub. ¿Qué es ExecVE? Es, lee carga del disco, carga del almacenamiento, el programa que se llame así, y ponlo en memoria en vez del proceso actual. Este break, pues, obliga a volver a saltar al inicio, si no me equivoco, de este proceso. Y, bueno, aquí lo que está haciendo es, van a ver varios LD.SO, .preload, .caché, .varias cosas. Está estableciendo dónde y cómo se va a ejecutar. Hay una serie de rutinas de cargado que tiene que hacer el sistema operativo. No me voy a meter en detalles, pero, bueno, todo esto, esta parte dice qué tengo que hacer antes de cargar un proceso, ver si está en caché, ver, bueno, abrir el archivo que me están pidiendo, cargarlo en memoria. Sí, o sea, este ExecVE puede haberse traducido. No estoy seguro, pero yo entiendo que se tradujo, entonces, ¿ok? De hecho, esta línea, dice que leyó este pedacito. Ah, pues, vamos a demostrarlo. Esto está, les aseguro. Esto va a ser el inicio del archivo. HD es un Hexdump. Sí, aquí está esta cadena, ELF. Se ve borroso. Bueno, vamos a darle un momentito, se va a ir ajustando. Discúlpenme que hoy, por lo visto, la sesión no es tan buena. Pero, bueno, confío en que está mejorando poco a poco. Me espera un poquito para que el códex de video lo mande. Entonces, aquí pueden ver que aquí apenas estoy leyendo lo que me pidieron aquí arriba. Bueno. Y después vemos aquí varios M-Maps. Estos M-Maps, sin que sepamos más al respecto, yo les aseguro que van a entender un poco más lo que hace M-Map dentro de un par de meses. Pues, bueno, mapea algo que está en disco y lo va poniendo en memoria. Entonces, esto es, todavía parte de poner el proceso a ser ejecutado en su lugar. ¿Ok? Estos tres no les puedo asegurar en qué orden van. Cuestiones de protección de memoria. O sea, protección de memoria significa, pues, declarar qué es lo que voy a hacer, dónde voy a empezar. Hasta aquí, todo lo que llevamos, todo esto, es la pre-ejecución de mi proceso. Todavía no estoy ejecutando el proceso en cuestión. Bueno, y aquí, ¿qué es lo siguiente que veo? Esto básicamente significa, ya acabé, estoy empezando a liberar mi memoria. Y exit group con cero. Exit group se traduce a la llamada que ustedes conocen como exit. Entonces, sumando todo esto, todo esto son las llamadas necesarias para poner en ejecución un programa. Y esto es lo único que hace true. Terminar exitosamente. Vamos a ver, a diferencia, ¿Qué es lo que hace false? Bueno, esto se parece muchísimo. Hasta aquí. Y pueden ver que aquí el argumento es exit group con uno. ¿Sí? Eso significa, bueno, por eso tengo aquí este uno rojo. Ustedes van a ver siempre que yo interactúo con el sistema. Cuando hago algo bien, tengo respuesta cero. Y cualquier respuesta que no sea cero, va a ser una respuesta numérica, significa algún mensaje de fallo. Entonces, false terminó con uno. Más o menos entienden aquí, ¿cuáles son las llamadas al sistema y por qué se requirieron? Bueno, lógica binaria, pero además tengo más detalles. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo doy control C? Ah, pues el mensaje de error es 130. ¿Ok? Pero sí es lógica binaria. Cero significa éxito. Y cualquier otro número significa que algo pasó. Puede ser algo que yo debería saber o puede ser un error. Y si yo lo sé, puedo averiguar qué error fue. Bueno, pero a lo que iba. Bueno, vamos a ver un ejemplo un poquitito más interesante con S3. LS, pues es un programa bastante, nuevamente, entre comillas, sencillo, que lo que hace es ver qué archivos hay. O sea, encontrar los archivos que hay en un directorio y reportármelos. Fue un poquito más largo, ¿verdad? Claro, porque es un directorio grande. A ver, vamos a... Sigue siendo bastante más, pero bueno. A ver. El principio, aquí podemos ver que LS, pues se parece mucho, ¿no? lee algún archivo, lo va mapeando a memoria, lee otro archivo, lo va mapeando a memoria. ¿Por qué? Ah, pues porque LS tiene funcionalidad real, ¿no? Entonces, aquí está viendo cuestiones de seguridad en Linux, la biblioteca de C, expresiones regulares. Vamos, LS hace muchas más cosas de las que me atrevo a contarles en este momento. Pero podemos ver más o menos hasta este punto, hasta los Mmap y Mprotect, que se parece muchísimo. Ahora, realmente, si yo lo que quiero es entender lo que está haciendo LS, puedo empezar aquí. Y ver qué es lo que esto me dice. Ah, bueno, pues vamos a saltarnos todo lo que no nos significa nada. Sé que esto es algo de tiempo real, que no me importa. Está TFS, pues es leer un archivo y ver qué respuesta me da. Bueno, esto tiene que ver con C Linux, cuestiones de seguridad. Si yo tuviera activos en Linux en esta computadora, pues tendría que verificar si tengo derecho para hacer lo que estoy haciendo. Pero no lo tengo. Entonces, no importa. Ok, entonces, lee diagonal proc, diagonal file systems. Ya vimos que proc es una ventana al sistema operativo. En un momento vemos qué es lo que hay aquí. Y aquí esto me entrega el número 3. Igual que hace rato el exit me entregaba el 0 o el 1. Bueno, esta llamada del sistema me entregó un número 3. ¿Qué significa este número 3? Por ahora, bueno, es un descrito del archivo. O sea, es el cómo me voy a referir a un archivo. ¿Para qué me sirve? Pues porque aquí, fstat, read y close, lo tomé de ahí. Entonces, esto lo que me dice es bajo qué modalidad está montado ese sistema archivo. Bueno, no importa. Me sigo de frente. Esto, pues bueno, si tengo que mandarle cadenas, digamos, texto al usuario, local le da la traducción para cómo le gusta a este usuario. Y por último, esta es la parte, bueno, IOC-TL es configurar algunas cosas relacionadas a la entrada y salida, probablemente porque estoy en una terminal, ¿sí? Get S, get WISZ, get Windows 6, no, LS, o sea, me va a presentar una salida adecuada para mi terminal. Y este es el comando interesante, ¿no? Estoy abriendo open at el directorio actual, que se llama punto, por convención, punto significa el directorio donde estoy parado, con este modo. Quiero leer un directorio en modo solo lectura y nuevamente obtengo el descriptor 3. Entonces, obtengo cuáles son las entradas de ese directorio, me dice que son 2, pero bueno, son entradas especiales, son entradas ocultas, porque se llaman punto y punto, punto. Vamos a ver así, la diferencia va a ser muy poquito. Aquí estoy obteniendo punto, punto y punto. Entonces, obtiene esos archivos y los va escribiendo. Todo esto sin tener el código fuente. ¿Por qué me clavo tanto en esto? Porque ustedes pueden depurar muchas cosas, paso por paso, por paso, sin tener acceso al código fuente de determinado programa. Claro que yo soy de la idea de que deberíamos tener todo el código fuente de todo lo que corremos. Pero bueno, S3 con un par de modificadores, ¿no? O sea, si yo sé que, por ejemplo, no me interesan los RTs, vamos, S3 me acepta varias opciones que me reducen la cantidad de ruido que me va a sacar. Aquí le puedo pedir que me filtre y solo me entregue, pues, determinadas llamadas al sistema. Por ejemplo... Por ejemplo... Ahora sí. El A es, E minúscula. Si yo le digo a S3 y solo me interesa esta llamada al sistema, vamos, conforme van conociendo su sistema, se van a dar cuenta que este es un gran, una gran ayuda, ¿no? Aquí yo puedo encontrar dónde está tropezándose algo, dónde, vamos, si estoy depurando, si estoy buscando un error, pues, S3 es una grandísima herramienta que está a nuestra disposición. De vuelta, piensen esto en el contexto del planteamiento inicial de este curso, ¿no? Darles herramientas para poder usar mejor, para poder sacar mejor provecho a un sistema operativo, ¿sí? Y, bueno, y además, pues, ir entendiendo, otra vez, ir entendiendo, pues, cómo, pues, qué son las llaves. Entonces, bueno, yo tengo que seguir de frente, vamos, dice una persona que no hay video, cheque por otro lado si hay. Voy a seguir de frente y cruzar los delitos, ¿ok? Este... Y... Quiero... El... 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 Usted lo está viendo, eh... Pero lo que... Sí... Lo que hemos visto es... Además, tengo lag porque me trabé. Lo que hemos visto es que, pues, hoy que está no tan buena nuestra conexión, se restablece después de cierto tiempo. Bueno, vuelvo a... Bueno, vuelvo a... A esto. Sí, entonces... Eh... Bueno, esto es básicamente lo que les acabo de demostrar. A ver, vamos a secuestrar un momento la lógica de esto. Estamos en... Ok. Acá y un porcentaje. Acá. Bueno, entonces, ahora sí. Eh... Ah, bueno, claro. Eh... Voy a cortar un poquito la exposición para hacerle caso a las cuestiones de Git. ¿Ok? A las dudas que me comentaron que tienen. Y... Hoy, pues, eh... Aprovecho, les digo, hoy es día de entrega de práctica, como estoy seguro que muchos de ustedes lo saben, como he visto que varios la han ido entregando. Y... Pero, bueno, sé que necesariamente hay algunas dudas y espero poder resolverlas. Entonces, ahora sí. Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pueden comentarme respecto al Git? ¿Problemas? ¿Dudas? ¿Soluciones? ¿Cómo surgió esta segunda práctica de las ramas? Yo tuve un problema, profesor. A ver, déjame subirle a mi volumen local. Renatiu habla, por favor. Eh... Me confundí... Bueno, yo estuve jugando con las ramas... Eh... Para tratar de hacer algo y creo que puse a la práctica 2B, me parece, como la principal. Dejó de ser máster a la práctica 2B. Esa... Esa tiene tanto la carpeta A como la carpeta B, así es como me di cuenta. Y las demás solo tienen la carpeta B. No sé qué haya hecho o cómo pueda arreglarlo. Bueno, no hiciste nada mal, me parece. Eh... Creo yo que lo que hiciste estuvo bien. A ver, eh... Si seguiste las instrucciones completas, de tu máster anterior generaste práctica 2A y 2B. Sí, así es. Aquí creaste un archivo, aquí creaste otro. Así es. Entonces, en este punto de la historia, si saltas a la 2A, vas a ver un archivo y si saltas a la 2B, vas a ver otro. Pero, eh... Después, estando en alguna de ellas, seguramente, por ejemplo, en la 2B, le dijiste Git Merch Rama 2A. Eso significa que aquí adelante, las volviste a unir. Sigue haciendo la práctica 2, pero en este momento, 2A y 2B, pues apuntan al mismo árbol. Y eso es correcto. O sea, eh... ¿Cómo se ve esto? Déjame... Eh... Ah, sí. Eh... Eh, bueno. ¿Cuál podría mostrarles que tenga este alojo? Bueno, voy a asomarme al repositorio del semestre anterior. Ok. Entonces. No es tan claro, este vamos a usar GitK, que es una herramienta de interfaz gráfica relativamente sencilla. Pasa que en Git, nos guste o no, pues hay que entender lo que hacemos. Entonces, esto es GitK. Se llama así simplemente porque es Git sobre una interfaz TK. Y bueno, aquí voy a buscar, pueden ver que este patrón se ve mucho. Aquí tengo mi línea azul, que es mi línea de máster, mi línea que yo desarrollé. Y aquí, pues este, lo que les mostré en la clase anterior, de la práctica 1. Bueno, si puedo hacer esto más pequeño para que vea mejor, sin que lo rompa mucho. Ok. De aquí, de este punto, de este commit mío, hubo muchos que hicieron su fork y dividieron. Ahora, esta es la A1. Más adelante, ¿dónde está la A? Aquí, aquí ven las prácticas número 2. Pueden ver que el patrón es muy diferente, ¿no? Esta persona hace aquí el 2A, aquí el 2B, pero luego se vuelven a unir. Y bueno, y eventualmente se van uniendo al mío. Y eso es lo que queremos. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué les pido que generen dos ramas para luego volverlas a unir? Vamos a mover esto más arriba y van a ver cómo, pues esto a veces se abre como un gran peine y a veces se va cerrando. Porque cada vez que hay una entrega, yo voy pestando los pedacitos y los voy uniendo a mi rama. Ahora, ¿qué haces cuando estás trabajando en dos ramas al mismo tiempo? Bueno, muchas veces cuando estoy desarrollando un proyecto de software o cuando estoy haciendo diferentes entregas, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo, si yo les dejo un proyecto, un proyecto tiene un poquito más de involucramiento que una práctica o incluso que una tarea. Un proyecto tendría que ser una actividad creativa que tome más tiempo. Ustedes pueden separar el trabajo que están haciendo. Por aquí, ir trabajando en una rama en desarrollar el proyecto, en otra rama ir entregando las prácticas. Y bueno, y en algún momento se van a unir. Pero mientras tanto, lo que hacen de un lado no molesta lo que pasa del otro. ¿Sí? Y claro, el manejo de ramas puede sonar un poquito excesivo para algo tan pequeño, tan limitado como el repositorio de esta materia. Pero creo que vale la pena, digamos, considerarlo dentro de nuestro panorama global. Porque yo lo que quiero a través del manejo de Git es que esto lo vayan usando para llevarlo a otros desarrollos. Yo quiero que ustedes puedan usar Git tanto para desarrollos que ustedes lleven como para participar en desarrollos más grandes. Por ejemplo, Este no es un repositorio complejo a fin de cuentas, pero sí es un repositorio en el que colaboro con varias personas. Y aquí pueden ver que Esta etiqueta es un master, este es el master de otra persona, este es el Raspi 4 de uno, el Raspi 4 de otro. Cada quien pues va avanzando sobre su rama y algunas de ellas, como en este punto, aquí incorporé los cambios de Iwamatsu y de Dillinger relativos a Raspi 4. La verdad es que no me acuerdo que es cada uno de ellos, pero bueno, cada quien va avanzando sobre sus marias líneas. En este momento solo tengo aquí un branch master, ¿no? Pero, pero bueno, vamos, este, de lo que se trata la idea, la práctica, pues es que puedan ir haciendo más de una cosa al mismo tiempo y luego incorporarlas al mismo proyecto. ¿Queda más claro? O sea que realmente no importa si una tiene un nombre u otro, ¿siempre se van a volver a unir? No siempre se van a volver a unir, pero muchísimas veces sí. Ok. O van a irse tocando en varios puntos. Este, por ejemplo, ¿dónde tendría una que mostrar? ¿Profesor? ¿Profesor? Es que a veces como que se congela. Y eso que hoy no hace tanto frío. A ver. Bien, aquí les puedo mostrar otra. Entonces, este es otro proyecto, pueden ver que aquí tengo varios tags, eso es algo que no hemos visto con ustedes, pero son referencias a un punto específico, pero aquí pueden ver por ejemplo, aquí esta persona, William Bluch, hizo una corrección y me propuso que incorpore esta corrección, es similar a los pull requests que estamos haciendo aquí, pueden ver que la línea que voy llevando yo, pues es la línea recta, y aquí esta persona pues hizo una desviación, hizo una rama y yo la incorporé, pero abrí este, porque sé que aquí más abajo, tengo otros, otras líneas, por ejemplo aquí hay un master que no está incorporado con la línea stretch que estoy llevando ahí, y aquí tengo otra línea, otra rama que se llama upstream, que van más o menos paralelas, pero no siempre terminan tocando, o muñeciéndote. Esa era mi duda, creo que hay otro compañero que tiene dudas con el master, pero bueno, les doy la palabra. Entonces, ahí te silencio nada más para que no entre el sonido de terceros, y si hay alguien más que tenga una duda, por favor, ahora es cuando. Miguel Ángel. Hola profe, yo cuando hice las dos ramas de práctica 2A y 2B, ya luego viene que, por lo que entiendo es como entrar a la práctica 2A, ¿no? git checkout práctica 2A, y ya luego ahí viene date, prácticas 2, wolf kernel, y a la hora actual, al hacer ese comando, me salió un error, o bueno, me dice no search file or directory. Tú me lo preguntaste por correo, ¿verdad? ¿O alguien me lo preguntó? No, ese no, fue de otra cosa. ¿Qué es lo que te mandó ese no search file or directory? ¿Cómo? Ah, ya sé que puede haber pasado. Mira, voy a hacerlo aquí, a ver. Déjame, solo cambio el tamaño de esto un poquito antes de compartirlo para... La voy a ver mejor. Ok, entonces. Claro. Tengo mi directorio 1 y aquí voy a crear... Ok, aquí generé un repositorio git que tiene un solo commit. Este es mi único commit. Ahora, ¿voy a hacer algo parecido a lo de la práctica de ustedes? Exacto. Exacto. Este, lo que dice el francés. Eh, yo aquí le digo git branch a, metadir 1, metadir a, se de a, se de a, Eh, date, hacia a, hacia fecha. Git add, fecha. Git commit. No sé, me, el día de hoy. Ah, eh, bueno, aquí cometí un error. Creé. La rama A, pero no me, no, no me va a la rama A. Entonces, eh, bueno, pero me va a servir, ¿no? Eh, tengo aquí, la rama A está aquí abajo. Ah, me equivoqué y mi fecha la creé en master. Uy, metí la pata. Entonces, yo aquí le digo, bueno, pues no importa. Git, checkout, A. Digo, dame el listado de este directorio. No hay nada. Ahora, tal vez tú estás en Windows. Y Windows es un poco más, eh, vamos, tiene un modelo de uso de directorios y archivos distinto. En Unix les puede sonar, les puede sonar loco, pero en Unix yo puedo crear un archivo, borrarlo y seguirlo utilizando. Y eso es lo que pasó ahora. Eh, ls menos a, debería mostrarme la diga al directorio padre, pero eso ya no existe. Porque este directorio ya no existe. Y aquí sí le digo, oye, git lg. Oye, pues no, no estás en un árbol git. ¿Por qué? Pues porque estás en un directorio que no existe. Ajá. Entonces, aquí estoy en la rama A, no existe mi directorio A. En master, sí existe mi directorio A. Entonces, como dice Ramsés, como dice Adolfo, pues tienes que, eh, cuando creas un, un directorio y creas un archivo y cambias de rama, puede que de repente estés parado en un lugar que ya no existe. Ajá. Entonces, si te manda esos errores de, oye, esto no existe, estoy en un lugar que no existe, regrésate a la raíz de tu repositorio. Ajá. Ajá. ¿Quién más quería hablar? Vi de ladito nada más. Ajá. Yo, profe. Adelante, Eric, ¿verdad? Ah, no, estoy yo. Perdón, entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente crear las ramas y dentro de, por ejemplo, mi rama número uno, ahí creo una carpeta y ahí meto el archivo. Entonces, eso es lo que me están comentando en el chat. Ajá. Sí, o sea, vamos. Ok, entonces. Y pueden ver que el contenido de los archivos no me importa, o sea, ¿qué gano yo de saber la hora actual de cada uno de ustedes? Lo que me importa es que creen un archivo, que creen otro, que vean que pueden saltar de uno a otro sin que importe, ¿no? Este, Adolfo. Sí, ok, está bien. Gracias. Claro. Ah, sí, profe. Este, ya después de que se hace el request, el pull request de cada una de las, de las nuevas ramas, que es la práctica 2A y 2B, este, ya no hay que hacer ningún request de un request de la master, ¿verdad? Ya es nada más de esas dos. Son esas dos. Entonces, mira, a ver, parte de lo que yo les sugiero como método de trabajo es que el uso principal que le den a master sea ir siguiendo mi rama. O sea, que el master lo vayan sincronizando con la rama de un AMFI y cada vez que ustedes quieran hacer una entrega, decir, ah, bueno, voy a empezar a trabajar con la tarea 4. Y el master vaya siguiendo la mía, entonces ahí sí van a terminar teniendo algo con muchas arborescencias, este, y yo voy a ir jalando cada una de las puntas de rama y las voy a ir incorporando. Entonces, cuando yo lo incorporo y ustedes actualicen su master, su master va a tener a sus viejas ramas en la historia. Ok. Entonces, para lo que dice que hay que borrarlas después, ¿se guardarían en, este, lo que había en esas ramas? Git es una excelente manera de no olvidar las cosas. O sea, Git, a ver, se los pongo de este modo. El término blockchain se ha puesto de moda, ¿verdad? Bueno, Git es un blockchain. Git es una, es un sistema de archivos con registro histórico, con sellos criptográficos de todo su contenido. Entonces, si me voy, digo, por ilustrar una cosa ridícula. Este es el directorio donde he ido escribiendo cualquier tal lugar al que se me ocurra, desde hace muchos años. Mi master, pues, está aquí, este, registro cursos, no sé qué. Pero si me voy hasta el principio, este repositorio fue inicializado en agosto de 2001. Y, pues, bueno, aquí puedo ir avanzando primero, muy linealmente, y en general es bastante lineal, sobre todo lo que he ido desarrollando en mi historia profesional. Y, bueno, ¿por qué es tan importante Git más allá del desarrollo de software? Si ustedes quieren, si quieren ver cómo fue la historia del desarrollo de un documento, puedo regresarme a algún punto desde el pasado. Justo en este ahorita no es buen momento para hacerlo, pero me paso... a otro que tengo aquí a la mano, ¿no? Aquí, este repositorio que les mostro ahora, pues, bueno, fue el desarrollo de mi tesis. Ahora, ¿por qué esto es importante? Muchas veces he visto, por ejemplo, en unidades de USB que me dan cuando traen una presentación. Dice, ah, tengo el mismo archivo, guión bajo, última. Guión bajo, esta es la buena. Guión bajo, la de martes, ¿no? Muchas veces guardamos copias y copias y copias de nuestro contenido. Con Git eso ya no hace falta. Simplemente tengo una versión, ¿no? Entonces, si yo aquí le pongo... Si veo, por ejemplo... Este archivo, la bibliografía que utilicé o... O el documento mismo que tuve, bueno, pues, esta es la última versión. Ahora, si yo me regreso, si le pongo Git Checkout, y ni siquiera a una rama, ¿no? Le pongo Git Checkout a un commit específico. Bueno, aquí puede que no vean la diferencia en el título, pero estoy viendo una versión del árbol diferente. Todos los componentes del árbol Git que forman parte de mi árbol, pues, son distintos aquí. Entonces, puedo hacer trucos tan hermosos, creo yo, como lo siguiente. Si dentro de mi historia, por ejemplo, dije, ah, bueno, pues, mi asesora me pidió aquí varias correcciones respecto al de aquí. Digo, entonces, ¿qué diferencia? Git... Déjenme quitarme del medio. Fuera video. Aquí. Git, BIF. BIF significa diferencias de este reordenamiento a estas correcciones. Y aquí tengo las diferencias específicas que hay entre dos versiones arbitrarias de mi desarrollo de, ya sea código o texto, como pueden ver en este caso, ¿no? Algo que sea... El poder ver la diferencia, ¿no? Ah, pues, aquí tenía este título y lo cambié por este. O este párrafo lo relaboré por este. O más aún. Ver las diferencias palabra por palabra. Bueno, piensen cuánto tiempo les puede ahorrar esto cuando están haciendo un documento, digamos, basado en texto, como este que les estoy mostrando, o como... o cuando están desarrollando, ¿no? Y es que antes funcionaba y dejó de funcionar y ahora no sé por qué. Bueno, pues, yo tengo la historia completa. Git guarda la historia completa de mi desarrollo. Sí. Ok. Entonces, ¿hay que esperar que dejarle todos los cambios para que todo se guarde? Bueno, es... Ah, claro. Entonces, no respondí lo que decías. Sí. O sea, si tú haces un pull request, los nombres que usamos, los nombres de rama, son nombres simbólicos. Son nombres que para ti y para mí significan algo. Pero tú y yo somos humanos. Git está hecho para computadoras, no para humanos. Entonces, los nombres simbólicos apuntan a un objeto que persiste, a un objeto que tiene un nombre muy poco amigable. Por ejemplo, si entran al directorio .git, van a ver, pues, este, las tripas sucias de git. ¿Cuál es la cabeza de mi árbol? Es refs headmaster. Ah, pues, este, estoy siguiendo la cabeza que lleva el nombre master. Y que hay dentro de esto, es esta cosa horrible. Esta cosa horrible es el verdadero nombre del commit master. Si yo... Mira, esto termina... Creo que empieza en F007. F007, pueden ver que el primer commit es F007, C13. Entonces, el que tú le digas master, pues, es bronca tuya, bronca de humano. Bueno, ese commit, en realidad, y esa rama está apuntando a un objeto, digamos, con este nombre, que es un hash a uno. Y que en el momento que tú me haces el pull request, el pull request va sobre el commit. No le importa el nombre de la rama. Y en el momento en que tú hiciste el commit, puedes borrar tu rama y en el sistema va a seguir apuntando al lugar correcto. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Bien. Ok. ¿Puedo continuar o hay algún otro punto aquí sobre git que quieran que rasquemos? Tonatiuh, adelante. Lo del merge. Nos podría explicar más o menos cómo va ese asunto, porque igual a mí me confunde lo que escribió. O sea, es para distanciar, me parece, una cosa de la otra, pero no entiendo cómo. No lo veo muy visual. ¿Qué es lo que escribí o dónde lo escribí? Dice, ojo, si estás desarrollando un trabajo mayor, digamos, el proyecto de unidad o la exposición y tu rama master ha avanzado sensiblemente, Puedes querer sincronizar al revés, sincronizar tu rama con master, para que no crezca demasiado la distancia. Esto es, símbolo de pesos, git, check code, proyecto, símbolo de pesos, git, merge, master. Abajo dice, claro está, una vez que tu proyecto esté listo para ser entregado, sincroniza master, envía al servidor. Abajo dice, símbolo de pesos, git, check code, master. Abajo, símbolo de pesos, git, merge, proyecto. Abajo, símbolo de pesos, git, push. Bien, sí, 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 este, ¿qué es lo que esto dice? Entonces, no creo que sea tanto el caso con ustedes. La verdad es que, vamos, se han dado cuenta y, pues, cada vez más, cuando yo estoy, digamos, en el rollo de dar la clase, se me van muchas cosas de la cabeza. Pero, bueno, cuando yo tengo dos, volvieron aquí. Y aquí tengo mi master y aquí tengo, le dicen el feature branch, o sea, aquí está la cosa específica que estoy desarrollando. Pues, bueno, las dos ramas van dirigiendo, ¿no? O sea, aquí hago commit, 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 commit. Las diferencias entre este y este pueden ser grandes y a la hora que yo quiera, pues, reunificarlas, va a haber mucha distancia y cuesta trabajo. Y eso ya es una tarea de humano, el resolver los conflictos. Entonces, normalmente, cuando hay conflictos, pues, ahí entro yo, me pongo mi capa de salvador porque, pues, lo tengo que hacer. Este, vamos, es algo suficientemente complejo muchas veces como para que yo no se los, no les quiera dejar a ustedes esa responsabilidad. Entonces, ustedes van a ver, déjame ver si... Vamos a compartir ahora el navegador, porque esto, pues, no, no voy sobre git, voy sobre github. El proyecto central, pues, es visto jerárquicamente por github. Github sabe que este es, pues, el central para el de todos ustedes. Dice, tienes 25 pull requests que aceptar. Tengo trabajo pendiente, sí, yo sé, lo voy a hacer en un rato. ¿Ok? Vámonos a los insights. ¿Qué forks hay? Y voy a abrir uno de estos al azar. Le tocó a Eric. Ah, pero le tocó a Eric, me equivoqué de... No a Eric el usuario, sino que a Eric el repositorio. Está 40 de commits detrás de una... Se dividió de una MFI máster. Y pues... Bueno, tú fuiste avanzando, yo fui avanzando. Aquí en prácticas, de hecho... Si vemos dentro de tu directorio prácticas, todavía no está planteada la práctica número 2. Y, bueno, en tu práctica 1, probablemente, pues, solo estás tú. Digo, perdón que le apunte a una persona que posiblemente, pues, ahora se está mordiendo las uñas porque no hizo la práctica 2. Bueno, tampoco importa tanto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Vamos a insights. Y la red. Este repositorio, Eric Cepeda, se separó de máster el 21 de septiembre y no incorporó los cambios que yo hice. Merge de máster, o sea, aquí... No recuerdo si es para hoy o para el jueves. Según yo era para hoy, pero no me hagan caso, haganle caso a la práctica y ahorita la vemos. Creo que sí es para el jueves, para el día hoy. No te preocupes. Bueno, haga desde su máster un merge de mi máster. Va... Bueno, entonces me equivoqué. Si dice para el 10, pues... Buenas tardes. Gracias. Alcanzarme, ¿no? Va. Ya estoy de vuelta, creo. Sí, ya estoy. Hoy se ha hecho mal la conexión, discúlpenme, discúlpenos. Perdón, Eric, no te quise poner en evidencia, agarré uno al azar. Y el azar no te favoreció en este sentido. O sí te favoreció y te invitó a moverte. Bueno, vamos a volver hacia la clase, ¿está bien? Porque quiero ver otro concepto relacionado con esto, que lo tenía puesto antes, pero en realidad debería ir justo después de esto. Déjenme ver aquí cómo va a tiempo. Seguramente el YouTube está a punto de cortarse, así que voy preparando lo necesario. Acabo de ver que está en 59 minutos y tantos. Y ahí está. Live streaming is on. Bueno, entonces, volvamos a la clase. Como les dije, bueno, si entienden ya un poco mejor cómo opera este mecanismo de las llamadas al sistema, pues esto va a tener un poco más de sentido. ¿Cómo se organiza un sistema operativo? Este es, digamos, un enfoque así como del que va volando a 10 mil metros de altura, ¿no? Los sistemas operativos, pues, no fueron diseñados en general, pues, para ser súper sofisticados. Fueron diseñados para resolver, digamos, las necesidades. Y lo más fácil es, pues, escribir algo que resuelva y punto, ¿no? Bueno, vimos en el diagrama que les mostré de Wikipedia que en realidad el asunto este de los anillos de protección no es solo nivel usuario y nivel sistema, sino que hay varios niveles intermedios que casi no se usan, pero existen. Pero esto lleva a que haya diferentes tipos de código con diferentes papeles, incluso dentro del sistema operativo. No voy a hacer caso a los menos uno y menos dos porque están fuera del ámbito del sistema operativo. Podríamos en algún momento hablar de virtualización, pero hoy no. Bueno, tal vez algunos de ustedes hayan oído hablar de estas dos cosas, ¿no? ¿Hasta dónde llega el sistema operativo o cómo está organizado internamente? ¿Un sistema monolítico o un sistema microkernel? En realidad, hoy en día ya no se habla tanto de esto. Sí se usa para catalogar, sí se usa para entender cómo está estructurado un sistema. Pero bueno, un sistema monolítico es el que básicamente, digamos, atendiendo a su historia, va creciendo a partir de un núcleo pequeño y se le va agregando funcionalidad, se le va agregando y se va haciendo un Frankenstein, un monstruo, crece, 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 crece. Y todo lo que tengo aquí es el sistema operativo y todo eso corre en espacio privilegiado en anillo cero. Todas las operaciones privilegiadas están en el mismo superproceso. Esto en contraposición del microkernel. El microkernel es también una idea de los 1980s en que se buscó dividir un núcleo tan pequeño como fuera posible del sistema operativo que tuviera, digamos, el mínimo posible de funcionalidad y se le daban todas las tareas especiales, todas las tareas a procesos especiales, a procesos que corrían en espacios más privilegiados que un proceso normal, pero todavía no, no tanto como el super privilegiado. ¿Por qué? Pues por robustez, por seguridad. Un momentito y lo explico un poquito más. Y en realidad esto lo vamos a ver mil veces, muchas veces en la materia. Cuando hay dos maneras de hacer algo, pues siempre hay una manera de hacerlo de forma híbrida. Un sistema operativo híbrido es el que mayormente entra en una categoría, pero, entonces vamos a hablar primero de los monolíticos porque es lo más sencillo. Los sistemas monolíticos, entonces, pues es lo más fácil de diseñar. No es que su diseño sea más simple, casi que al contrario. Cuando yo empiezo, cuando yo tengo un grandísimo proceso que ocupa todas las funciones privilegiadas, pues mi administrador de memoria puede leer y escribir directamente, por ejemplo, al código de administración de archivos, que tal vez no tiene nada que ver, pero en realidad sí hay algunos vínculos por ahí que se conservan, ¿no? Por ejemplo, no importa, no voy a dar detalles de implementación que van a marear más de lo que ayudan, pero un sistema operativo que fue creciendo de ser muy pequeño a ir agregando y agregando y agregando y agregando subsistemas, pues termina siendo monolítico. Cualquier parte del sistema operativo puede leer y escribir de cualquier parte del mismo. Los sistemas monolíticos son rápidos, son ágiles, porque si el subsistema de red le tiene que decir algo al de memoria, por ejemplo, llegó un paquete de red y lo quiero poner en la memoria de determinado proceso, pues no tengo que copiarlo a la memoria privilegiada, pasarlo al de memoria y volverlo a ubicarlo. Tiene menos cambios de contexto. Este último punto lo vemos en un momentito más, ¿ok? Entonces podríamos ver que de algún modo, esquemáticamente, así se ve un sistema operativo monolítico. Abajo tengo el hardware. Abajo tengo lo que pasa en realidad, digamos, el procesador, memoria y los demás componentes. Cada vez que se genera un evento o cada vez que quiero escribir algo, pues uso esta interfaz que hay, salto de este pequeño hueco. Mi sistema operativo, que es toda la parte rojo, todo lo que está en modo privilegiado, pues si el ejemplo que les daba, llega un paquete a la tarjeta de red, se le entrega al subsistema de red, pero este como está dentro del mismo proceso, del mismo modo privilegiado, puede escribir y este lo baja a memoria. Esta interfaz, el API del sistema operativo, el navegador, por ejemplo, pues va a usar mucho memoria virtual, va a usar la red, un navegador usa básicamente todo. Un compilador, pues probablemente no va a usar el controlador de video, no va a usar mucho interrupciones, tal vez las va a sufrir, pero no las va a lanzar. En fin, pues cada aplicación requerirá de diferentes partes, pero todo es directamente entre un proceso y el núcleo. En ese salto que veíamos en otra imagen, entre verde y rojo, verde y rojo, binario, modo usuario, modo privilegiado. ¿Qué podría ser diferente de esto? Bueno, pues como les decía, en los 80 salió la idea de bajar todo lo que se pudiera, delegar todo lo que se pudiera a espacio de usuario. ¿Por qué? Porque de ese modo, el tamaño del sistema operativo en modo privilegiado sería mucho más pequeño. Al ser más pequeño, hay menos espacio para errores, hay menos espacio para fallos catastróficos. Entonces, todo lo que se puede se resuelve en espacio de usuario. Pero claro, un subsistema del sistema operativo, para hablar con otro, tiene que copiar los datos a la memoria privilegiada, pedir comunicación entre procesos y mandarlo para acá. Los sistemas operativos microkernel son más limpios, en el sentido de que tienen interfaces definidas, tienen puntos claros de entrada, resultados claros de salida. Pero bueno, son más lentos, porque hay más copia de información, aunque sea dentro de la memoria. Sería, en realidad, este sería más bien como se ve, pueden ver que la parte rojo, y el rojo es un color que debe alertarnos a todos. El rojo da miedo. El color rojo significa, aquí puede pasar cualquier cosa, un compromiso de núcleo, significa que me pueden hacer lo que sea. Entonces, si el compilador habla con el sistema de archivos, pues se maneja todo aquí. El sistema de archivos, claro, para guardar la información, pues tiene que bajar al hardware, y lo tiene que hacer por acá. Pero todas las llamadas del sistema de archivos mismo, obtener información acerca de un archivo, asignar información, todo eso, pues se pueden ir manejando aquí mismo. Y bueno, algo que no les mencioné de la lámina anterior, la verificabilidad y autorreparación, son atributos muy atractivos. ¿Qué pasa si mi subsistema de sistema de archivos se muere? Tiene un fallo catastrófico. Conceptualmente, al menos, lo que yo puedo hacer es que desde el sistema operativo, estoy monitoreando esto, mato a este proceso y lo vuelvo a lanzar. Tal vez tengo que verificar que el sistema de archivos esté íntegro, pero simplemente puedo volver a lanzar fragmentos del sistema operativo. Entonces, es muy atractivo, muy atractivo hacer sistemas operativos microkernel por robustez, pero es mucho más difícil. Ahora, otro punto, supuestamente, al menos teóricamente, muy bueno de los sistemas microkernel, es que es más fácil. Acuérdense que todo lo que estamos viendo en esta clase, pues fue diseñado antes de que en todos los dos hubieran sistemas multinúcleo. Normalmente teníamos un procesador y tener procesadores adicionales era un lujo que poca gente podía pagar y eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando estemos hablando del multiprocesamiento. Y cuando yo tengo, me regreso un sistema microkernel. Bueno, pues todo esto, al ser un solo proceso, tengo garantía de que no voy a tener interrupción entre cuestiones que ocurren. Vamos, si tengo solo un CPU, no va a haber dos procesos intentando leer, escribir del subsistema de memoria virtual. los sistemas monolíticos, cuesta más trabajo adecuarlos para una realidad multinúcleo o multiprocesada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el momento, piensen qué pasa si tengo este mismo supersistema operativo y ya puede haber más de un núcleo, más de un procesador leyendo, escribiendo de memoria al mismo tiempo. Entonces, si dos núcleos de mi procesador al mismo tiempo hacen modificaciones en mapa de memoria virtual, pues tengo eventos potencialmente catastróficos. en los 80, pues cuando se veía venir, órale, pues vamos a empezar a tantear terreno para hacer multiprocesamiento, no sé qué. El microkernel es más fácil de pasar a multiprocesador, porque si los límites entre este de acá y este de acá son claros, si hay interfaces de entrada y salida, si hay una clara manera en cómo se van a comunicar entre sí, pues este puede estar en un procesador, este en otro y no se van a pisar los callos. Fue realmente este un punto muy importante en el desarrollo de los sistemas operativos, digamos, hace unos 15 años, cuando empezó la explosión de los sistemas multinúcleos. Y lo que les decía hace rato, los sistemas híbridos, desafortunadamente es muy difícil hacer las cosas bien y puras. Todos los sistemas, no puedo decir todos, pero muchos sistemas que eran microkernel, se fueron convirtiendo en híbridos, y muchos, o sea, adoptar algunas cosas que huelen a monolítico, muchos sistemas monolíticos adoptaron algunas cosas que huelen a microkernel, y no es raro encontrarnos cosas conceptualmente así. Un núcleo mediano, algo de software de sistema en medio que espacio de usuario, y bueno, tenemos una mezcla medio rara de todo. Y esta es la realidad de casi todo lo que hacemos. Claro, domina una manera de ver las cosas. Por ejemplo, Linux es un sistema monolítico, a pesar de que haya fragmentos de control del sistema de archivos que se puedan manejar de forma microkernel, de forma, digamos, como módulos en espacio de usuario, pues Linux es un sistema, y es, y siempre va a ser un sistema monolítico. Rediseñarlo es prácticamente imposible. ¿Ok? Bueno, me quedan 15 minutos, y había aquí un puntito más. Ok, son dos puntos, pero vamos a concentrarnos en este. El acceso directo a memoria. Aquí tenemos que pensar nuevamente en cómo el hardware ha avanzado, y cómo el software ha avanzado, y bueno, cómo las interfaces que se pensaron hace 50 años, tal vez dejan de ser suficientes. Si yo les puse el ejemplo de una tarjeta de red que está recibiendo información a un gigabit por segundo, eso es verdaderamente mucho. Hoy en día todas nuestras computadoras tienen un puerto gigabit, y bueno, vamos, eso no nos satura la memoria, pero sí es bastante serio. Entonces, ¿qué puedo hacer si quiero mantener velocidades de entrada y salida de un gigabit por segundo? Pues tengo que encontrar una manera de agilizar la copia dentro de memoria, porque si cada marco Ethernet que llega, yo lo tengo que copiar a espacio de kernel, y espacio de kernel, y perdón, si uso la palabra kernel, núcleo, sistema, son básicamente sinónimos. sinónimos del espacio de sistema, lo quiero copiar de vuelta a espacio de usuario, estoy perdiendo muchas instrucciones en hacer esa triple copia. Lo que se prefiere es, digamos, descargar al procesador y poder configurar acceso directo a memoria. Esto significa yo, si yo tengo un controlador medianamente inteligente, digamos, un controlador de disco, de red, de lo que sea, de los últimos 30 años, pues no solo lo voy a poder leer del buffer, un marco, un pedacito por pedacito, sino que lo voy a poder de algún modo programar para que me copie un bloque, un espacio más grande. Modo entrada-salida programada es, por ejemplo, el teclado de una PC, tiene un buffer de 16 caracteres. ¿Qué significa eso? Bueno, en los viejos tiempos, si yo escribía 16 caracteres, y ningún programa recogía esos 16 caracteres, el número 17 me empezaba a sonar pip, 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 eso significaba, el teclado decía, eso yo no lo registro porque no tengo memoria para guardarlo. Un programa tenía que leer, ir haciendo read, 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 read la llamada del sistema, ir tomando cada uno de esos caracteres. La entrada-salida programada es, cada bloque o cada carácter o cada unidad, la tengo que retirar y colocar en la memoria. naturalmente, pues eso es fácil de hacerlo con un hardware tonto, con un hardware barato, pero me causa muchísimas interrupciones. Yo no quiero tener tantas interrupciones porque cada cambio de contexto me significa mucho tiempo no productivo. mientras yo estoy haciendo atendiendo interrupciones, haciendo cambios de contexto, no puedo hacer trabajo real. ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? se trata, el puerto es el número de dispositivo y si la transferencia es de memoria al dispositivo o de dispositivo a memoria. Con estas cuatro cosas puedo hacer transferencias mucho más grandes. La limitante que me queda claro es, pues, no saturar el bus de acceso a memoria, pero acuérdense que, pues, bueno, el bus a memoria normalmente tiene más de un canal simultáneo. Entienden más o menos de qué va esto del acceso directo a memoria. Este es un punto, vamos, tal vez no es fundamental para entender la materia, pero, pues, es un punto importante si les interesa hacer, pues, el diseño de dispositivos a nivel hardware o el diseño de controladores para el sistema operativo. Pues, yo les sugiero no solo ver el video, puedo explicar las cosas, porque dice Adán, más o menos tendría que ver el video de nuevo. Yo les sugiero buscar más de una persona que explique lo mismo, más de una forma de presentar esta información. Yo hago la mejor explicación que puedo, pero estoy seguro que si se lo escuchan a más de una persona, al entenderlo a partir de diferentes historias, a partir de diferentes puntos de lista, lo van a entender mejor. Yo les sugiero, si tienen algún punto que no les quede claro de cómo lo explico yo, pues, que busquen cómo lo explica alguien más. De hecho, también fue un problema por accesos a memoria malintencionados. Explícame un poco, Santos, a qué te refieres con eso. Porque el acceso directo a memoria, vamos, tal vez se pueda abusar de un controlador mal escrito. Ok, sí, ataques de EMA. Se puede abusar de un controlador mal escrito, tal vez para saltarse algún limitante. No sé si te refieres a eso. Digamos, para poder sobreescribir regiones de memoria, este no debería tener derecho. Bien, pues sí, se trata de eso. Mira, vamos a ver esto cuando, sí, o leerlos, ¿cierto? Cuando hablemos de administración de memoria, vamos a ver muchos más puntos relativos a seguridad. ¿Por qué? Porque casi todas las vulnerabilidades importantes necesariamente pasan a través de la memoria. Explotar cualquier cosa que pueda leer o escribir a memoria, pues, es la manera más fácil o más directa de explotar la seguridad en el sistema. Bueno, antes de irnos, digo que quedan 5 minutos para el horario formal de clase, les pido a todos los que no han dicho bla, que digan algo. El tradicional pase de lista. Este, y bueno, una vez que termine la ola, que todavía no veo que llega, ahí está la ola, perfecto. Pues si tienen cualquier duda o comentario, pues, ahora es cuando. Yo tengo una duda, profe, respecto a Git. Adelante. Este, es que no he podido entregar la práctica porque me sale un error. Es cuando hago el pull prof master para actualizar el repositorio. Me sale fatal y dice, refusing to merge un relate stories. Está negándose a unir historias relacionadas. A ver, pues, vamos a asomarnos. ¿Cuál es tu usuario? Es Dan. Guión medio, cruz. A ver, vamos a. Uf. A ver, vamos a una me fe y si esto. Y comparto esto. Entonces, vámonos a la. A los forks que hay. No. A los 26 forks que hay. Dan Cruz. Bueno, tienes dos entradas. ¿Cuál es la buena? El de. Dani Cruz o Dani. Dani, ok. En parte quería delegarle esto a mi otra computadora porque esta pobre computadora ya no da. Bueno. Entonces, esta rama está cual de 8 commits detrás de un MFI master. Y dices que si tú intentas, digamos, si estás en tu rama master y le das merge a la mía, te marca ese error. Así es. Mira, te pido que me lo mandes por correo para entender bien dónde está. Asegúrate de haber sincronizado tu copia local con Dan Cruz diagonal sysstop de 2021.1. O sea, estar con el último pool con tu repositorio en GitHub. Y, pues, bueno, vamos a verlo sobre correo porque en realidad en este momento, pues, este, a partir del aire no te puedo decir mucho. Solo esto me dice que estás detrás de un MFI master, pero todo me dice, es más, este, vamos a hacerlo así porque creo que, eh, creo que ha pasado suficientemente poco como para hacerlo rápido. Voy a, voy a clonar este. Ok. Entro a sysstop. Eh, git. Ok, la configuración de tu git apunta para acá. Y vamos a agregar git remote add prof. Y vamos a ponerle. Ok, entonces, aquí tengo, tú estás en este punto, ok, Headmaster, tu práctica 2B, práctica 2A y el máster de Dan Cruz. Ahí está cuando tú pusiste esto. Y ya saben esto por lo menos del resto de mi historia, prof.master. Entonces, si desde aquí le pongo git merge prof.master, ahí está. Lo hizo sin ningún problema. Ok. ¿Qué hizo? Pues, creó todos los archivos que faltaban. Entonces, eh, y claro, si vuelvo a darle aquí git lg, claro, yo no puedo modificar tu repositorio. Esto está clonado del tuyo y tengo mis cambios locales. Pero aquí el, el máster de esta computadora que sigue a Dan Cruz sysstop, pues, logró hacer un merge sin ningún conflicto, sin ningún problema. Entonces, eh, bueno, inténtalo de vuelta. Si te sigue presentando ese problema, por favor, mándamelo por correo, pues, de forma que yo lo pueda seguir lo mejor posible, ¿no? Porque, pues, no lo pude replicar. Ok, perfecto. Vale, gracias. Bueno, pues, nos acercamos peligrosamente al I-45, así que me despido. Y, pues.